En cuanto a contra, el otro, uff, aquí vemos que ya se colocaron KBC, perfectamente. Vamos a ver, vamos a ver. Está viendo la perspectiva de cada uno. Vemos que aquí, obviamente, empezamos un buen guamazo, empezamos aquí los tiros. Aquí vemos como el Hanson tira unos órdenes y se mata a uno, dando los buenos tiros. Aquí vemos que es la primera persona todavía. Vamos a ver, la primera persona. Buenas, ya nos funcionan bien. Aquí vemos al Hanson haciendo lo suyo. Aquí vemos a Cacel, escuchando el robot guía. Vamos a ver que hacen los demás. Aquí vemos a la suya. La suya igual está ayudando a escuchar por el robot guía. Aquí vemos a Chase haciendo un poquito de presión desde lejos. Vamos a hacer un poquito de presión desde luego para que no avance. Vamos a ganar un poquito de tiempo para poder empujar al robot. Así que... Aquí estamos viendo como es que está haciendo un poquito de presión. Aquí vemos como la Mercy la está curando. Vemos como la Mercy la está curando. Mientras que Darko también intenta hacer un poquito más de ayuda con el Sniper de Ana. Y vemos que falla aquí el Dornir. Vemos aquí a Chase tanqueando bastante fuerte. Que tiene siendo todo el push que tiene que hacer el equipo enemigo. Y por el momento se puede decir que el Damage Dealer principal de la partida que está haciendo más daño es el Alto. Que tira una buena ulti. Pero salen rápidamente. Salen rápidamente. Las Sniper de la bloquean el disparo cargado del rifle con el escudo Sigma. Vemos que el Sigma está haciendo bastante presión. Le tapan el movimiento con el muro de hielo de la señorita May. Vemos que muere el equipo enemigo. Vemos que muere todo el equipo enemigo. Vemos con el fuerte del volátil en cada varo. Dejamos la marcha de la de Miel. Vemos que tenemos el Flame. Vemos que el monte de golpe de la m être encerro. Vemos que el lado de la Miel. Vemos que el todo quiere hacer el mal. Vemos que el mundo quiere crecer. Vemos que el rollo de la Miel. El enemigo va a poner la encerro. Oracion. Vemos que el Miel. Elского es McDonald's contó no lo hará. Provector. Que el nivel de Miel. Ok, ok, aquí viene toda la perspectiva lejos de Ranzo, aquí vemos que estáis tomando llevando a la red de cobertura y se mostrarle daño hacia la suya para que pueda hacer el combat procediendo, lo están escuchando, puede mover el robot también a healer, a él y vemos que Ranzo vuelve a obtener la ultimate, va a tener la ultimate, perfecto Ok, vemos que Cecil muere en el punto de editar de que empuja nuestro robot, aquí vemos que Orton está buscando algún tipo de pick para poder matar a alguien y llevárselo de gratis, aquí vemos que, uuuh, se tira muy buena ulti Orton para poder separar al pick de su equipo, pero es muy tarde, se hubieran llegado a curarlo, llegan a curarlo, aquí vemos como D.D.B., entonces estamos haciendo bastante daño, pero se le está en el planeta contra los enemigos, vemos que ahí tiene que salir, tiene que salir, eh, tenemos que hacer la película muy buena cura, eh, aquí vemos que acá nos está buscando un poco D.D.B., aquí vemos como Chase intenta hacer con un poco de daño y canjear con esta... no, no, no le funcionó, no, no le funcionó, parece, no le funcionó, parece Chase. Vemos que Darkness está proporcionando un poco de la restricción a su enemigo, damos como disculpa a curar hacia la Mercy, que ahí se transformó muy nuevamente, vemos que aquí está llegando nuevamente, está llegando nuevamente Chase, y aquí vemos que es una de las tanques que... no es un poco apoyada por un equipo de jugadores, por ahí tiene que hacer demasiado daño con ese robo como torreta aquí vemos como Gillybeam se baja a uno cuando se baja el... más que nada no puede lograr matárselo no se lo puede matar por el inmolente ese que está siendo curado constantemente y se lo baja la Mei, se lo baja la Mei, se lo baja la Mei y aquí vemos como Northen decide caer por culpa para por un poco más de daño en área vemos que también está asesinado aquí vemos a la Kiriko, aquí vemos que hace que se despegue por una Kiriko el cual vuelven y destruyen el voto inmortal y el voto de inmortalidad del compañero del suporte enemigo vemos que la Mei se mete de cabeza pero tiene todavía su... su cápsula congelante para poder aguantar vemos que no pueden hacer nada el equipo se despegue en esta ronda para poder aguantar al punto vemos que están siendo totalmente activiados por el equipo enemigo que está haciendo un poco muy fuerte vemos que Orpen ya vuelve y cambia fuera, soldado en 76 pero no puede ser nada efectivo, intentan hacer arremotado, entonces salen a los enemigos y aquí vemos que intentan hacer un poquito más del futuro albacio no muere ninguno, vemos que la Mei está siendo bastante focus hacia el de ese enemigo que es un poco, pero problemas técnicos que no tienen aquí vemos que decide empezar moviéndose por los lados para hacer un poquito de ofensiva vemos que decide colocarse arriba, hacer paulinear la vuelta en la esquina superior eliminar todos los DPS oficialmente aquí vemos que, si, se baja a uno, se mata a soldado en 76 y vemos que el Junker se mata a la Kiriko aquí vemos que optan por... ok... ok, no es mala, no es mala pero aquí vemos que optan por una queridísima Widowmaker ojo, Widowmaker con su arma dorada ok, ahí se daño, vemos que logran asesinar al Kaima así que el Junker no tiene que ser un poco de focus, pero es asesinar por la intensidad del Junker ok, el Junker aguanta bastante muy bien y el Junker también hizo un poco de daño a lo cual es asesinado también vemos que el Junker en este caso vemos que la Kiriko está avanzando en el Junker junto con la Junker que está haciendo bastante daño al Junker el Junker no cae, el Junker cae el Junker mata a Chell con un golpe cuerpo a cuerpo vemos que Junker viene a intentar retroceder para poder estar un poco más adentrado a la base para evitar que lo asesine y aunque Orphan acaba de salir con un Hanzo el Junker sigue estuqueado sigue apegado hacia la para que acaba de entrar con su ultimate aquí vemos que Orphan tiene su ultimate y el Junker tiene su ultimate y el Junker lo va a subir rápidamente si era así entonces el Junker la lluvia de Inglés a lo cual no asesina a nadie y vemos que la Kiriko enemiga mira su ultimate el Junker se salva pueden asesinar al Junker el Junker tiene su ultimate y quedarse a sí mismo con la ulti perdón, con la ulti no con la bomba pegadiza aquí vemos que Jilly cambia a Kiriko por una Mercy y logra revivir a Chell rápidamente y aquí vemos que Orphan logra volver al al combate pero tiene su ulti de dragones de Hello bien asesinado por es asesinado por el Genji vemos que Chell no tiene ninguna opción en el ritmo de volver porque está siendo asesinado por el Genji el Genji asesima a Chell aquí vemos que Orphan todavía mantiene su ultimate de dragones gemelos que está viendo el Junker llega a asesinar al Junker Queen y llega a asesinar al Junker porque es un muy buen punto para iniciar vemos como Chell intenta manejar un poco más de daño aéreo con esa para que en poco ya vemos que ya tiene su ulti aquí vemos dragones gemelos a lo cual dragones gemelos para poder superar los enemigos llega aquí Genji con su ultimate a lo cual intenta ver si llega a matar a alguien intenta ver si puede matar a alguien y bueno que no puede llegar a asesinar a nadie a lo cual pierde su ulti aquí vemos que mueren los dos DPS mueren a lo cual tienen 50 segundos o sea un minuto para poder empujar el carrito aquí vemos que tienen 50 segundos para empujar el carrito hacia una de las zonas vemos que Cell mantiene la ultimate de Pharah y acá vemos como cambian del Hanzo a Soldado 76 aquí vemos que Orphan cambió a Soldado 76 y vemos que el enemigo utiliza su gimmick vemos que no intentan aguantar llega a curarse a tiempo con la Mercy nos están haciendo un poco de daño repasivo el enemigo a ver como resultan al punto al un enemigo que esta utilizando a Reinhardt vemos como a Reinhardt el enemigo se le escapa con el Genji nos están haciendo la cruz al Genji para poder empujar el carrrito el payload aquí vemos como Cell intenta aguantar bastante vemos que la Mercy utiliza su ultimate para poder ayudar a este tipo vemos que ya pueden empujar el payload un poco más rápido para poder evitar que llegue a su puesto, en este caso van a matar a Lissus y vemos que la Fara está haciendo bastante daño al soporte y logran matar a Ana de las enemigos, vemos que aquí también la Fara intentan asesinar a la soporte del enemigo, no logran asesinarla aún, aquí vemos cómo se sobrevive, logran asesinarla, vemos que Lissus intenta matar y asesinan a la Fara, una muy buena mala ulti en un lugar muy abierto, pero igual podrán llegar a empujar el payload, somos como soldados acercas y Livin está al momento muerto, la mayoría del equipo está casi muerto, pero aún tienen al tanque, logran asesinarla al tanque, pero la Ana que llegará para ver si detienen el payload, pero el payload llega a su punto, tienen dos minutos y medio más para poder aguantar en esta e intentar ganar la ronda o empujar el carácter lo máximo que pueden en esta ronda. Ok, 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 aquí vemos que Sassel decide cambiar por un McCree, decide cambiar por un McCree, como es que la UNI le entra con dos UTIs, muy buena entra, con dos UTIs, muy buena, que la de la Junker Queen y la UTI de Dune, aquí vemos cómo el carra para hacer un poco más de daño con esa pistola de McCree, pero no llega a hacer suficiente daño porque la puerta se cierra, vayan, aquí vemos cuantos tiros y lo logran dormir con la Ana, aquí vemos cómo el tanque, aquí vemos cómo se pone delante para poder ayudar al equipo. Aquí vemos que ya se ve bien, se ve bien funcionado, vemos que cambian por un Bastion, otra vez vemos cómo el Bastion es arremetido por el Reinhardt, obligándolo a estar para atrás, aquí vemos cómo reviven a Orphan, muy buena, un slide peor hacia Orphan para poder tener un equipo, aquí vemos que intentan hacerle un poco de presión al equipo de Cagocet, el equipo de Cagocet, lo podemos ver como la ronda de Cagocet, vemos como Orphan, hace un focus hacia los enemigos desde un lugar lejano, evitando todo el daño y confrontación, haciendo que solamente el tanque y los soportes aguanten el daño, aquí vemos cómo Cacel llega a asesinar a la Ana, y vemos que los dos tiradores en este caso de dos DPS logran subir hacia arriba, vemos cómo la muy buen momento de inmortalidad de parte del Akirco enemigo, y vemos cómo Orphan hace buen daño, pero así es como Cagocet, por uno de los lados llega hasta el momento de la Ana, y vemos que no, ahí logran asesinar a uno de los adversarios del problema principal de la partida pasada, que era en este caso de Bastion, y vemos que el adversario del equipo de Cagocet, el equipo de Cagocet, le llega con la ulti del visor para poder asesinar a la mayoría, con el martillo de la justicia a castigar a los enemigos, Darkness que entra con todo con esa ulti de Moira, para empezar, aquí vemos, aquí vemos el Kamehameha en su máxima potencia, vemos que Orphan vuelve a buscar el Highground, para poder tener un buen lugar para asesinar a todos, y todo el tiempo de Cagocet, lo cual se da la vuelta, se da la vuelta y mata al soldado de enemigo, muy buena, como que ya se la acaba la ulti, le pega las bombas, terminan de matar al tanque, al segundo ADC, este es justo a la derecha, Dios del Herbo, este, y vemos, logran matar a la Moira, a lo cual aquí vemos, viene ahora alguien a la Quirico, logran asesinar a la Quirico, tienen el soldado, logran asesinar al soldado, ahora la orisa, la orisa no puede sobrevivir al daño completo que tienen todos, y logra matar también al Reaper, ganándose la primera ronda, con 3 puntos, 3 puntos completos, que es llegar el payload hacia el máximo punto, y con 38 segundos restantes, que es muy bueno. Ok, aquí vemos que están otra vez en la elección de personaje. ¿Por qué buscar respuestas cuando no sabemos la pregunta? Tengo polvo entre los dientes. Sí, pues están muy muertos en sus defensas, ok. Ok, aquí vemos que eligieron por un combo un poco peculiar, aquí vemos que llevan Baptiste, vienen con su Mercy, vemos aquí un Hanzo, vemos una Ana y un Sigma. Muy buen combo. Ok, aquí vemos que empieza la match, aquí vemos que la match decide quedarse pegado hacia el Sigma, vemos que Orphan está buscando un lugar para poder plantear y hacer un poco de daño y recibir el mínimo. Ahí tira uno de la matcha para poder, eh, eh, estar donde están todos. Vemos que Social está haciendo el daño muy libre de tensión, pensando en el jurito en que no lo pecan mucho, pues el equipo enemigo tiene un throw-off, con lo cual puede ser un poco peligroso. Llevan a... Y vamos a agarrar a unos de los FPS, y casi hacia el final a esas cinco enemigas. Vemos que tienen que hacer un poco de presión, ya le acaban de tomar bastante la tensión del payload, hacia una zona que ya está en la zona de él. Al lado de daño, vemos que Social se logra eliminar a uno. Vemos... Ya, aquí vemos que Orphan tira la primera, en el Fugie de Dragones de los de él ya. Aquí vemos que Roadhog agarra muy bien a Orphan, y lo asesina. Tiene que... Lo que vemos que logra destruir. Y le da muy un descanso en el aire, y logra asesinar al Junkrat. Muy buena. Intentan asesinar a la Mei. Intentan asesinar a la Mei, lo puede llevar a la Mei. Prefiere evitar el comportamiento contra la Mei, sin reacruparse con su equipo. Eh, aquí vemos el equipo enemigo, que está por el momento mal posicionado. Tienen todavía dos minutos y medio, para poder hacer una Power Play e... Intentar pushar este carrito de compras de Dunker Town. Uh, vemos que asesinan a la simetria de un flechazo a la cabeza. Muy buena de parte de Orphan. Orphan se está buscando los asesinatos rápidos por parte de... y vemos como intento hacer un poco de Poppy, vemos que tendremos el turno a la mira de Ash, la gente va muy buena mira, pero ya tenemos a Bob, y llega a tirar a Bob. Bob se va de largo. Pero no le va a matar... Uh, el Angel que mata en el aire. Jala, Jala. Aquí vemos como Junkrat. La primera... Junkrat. Junkratwin se mete a... a contra el enemigo. Se va a matar al... al suporte de ellos antes de... que se vea algo peor... para matarlo. Ahora no llega a matar al grupo. Llega a matar al grupo con la bomba de vida. ¿Verdad? Pero la Junkratwin llega asesinando a todos... los del equipo de KVC. Aquí vemos como Orphan todavía... está intentando buscar el pick... con el... el pecho milagroso para poner la ulti... es separar a los enemigos. Vemos que el equipo enemigo lo paga otra vez... por... un... por un queridísimo... game. Uh, y logra asesinar a Lucio... de un pecho de la cabeza. Y ahora... de un pecho de Lucio... de un pecho de la cabeza. Lo que puede ser un poco crítico... para el equipo enemigo. Puede ser un poco crítico... para el equipo enemigo. El equipo enemigo... que ahora mismo es... Leeds Gaming. Leeds Gaming... lo hemos ejecutado contra las contras. Vemos como... Sassel... intenta agujar una posición elevada... para evitar... que todo tipo de compra... al igual que... el Hanzo. Encomenzando coberturas... de un... que está agujando la ulti. Se meten con todo... el equipo enemigo... se meten con todo... para poder intentar... pusear... el carrito de compras. Vemos como... el... Keiji es asesinado... muy buena. Tira una ulti... para poder evitar... que todo tipo... en el payload... en el payload... no llega a reducir... al... mal... mal... con este... en el punto... para evitar... el... 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 Están haciendo un poco, vemos como entra el Sigma con todo y la ulti Sogra atestar un poco de presión, pero no aguanta, Orton mismo asignado, cambio de... Cambio de el Sr. Hanzo hacia el Sr. Gintracht Este es un palpick, vemos como BG espera a un tipo de los aliados para poder moverse Hoy optan por otra para hacer el voto por una para para poder hacer un poco más de daño aéreo Voy a evitar un poco más de los síntomas de daño, aquí vemos a Chase, que vemos un poco aéreo, pero no Aquí vemos que cambio, cambio hacia un Grimstone Aquí vemos con Darnes, y Darnes está proporcionando un poco de curación por parte de Moira y haciendo un poco de daño Recuerden que Moira es una parte del Soporte de Curación y también un poco de daño, a lo cual cambia un poco Y es asignado por Rike, de parte de Blitz Gaming que está produciendo Genji, saca la espada, toma dragones Es asignado también Chase por parte de una muy buena ulti de parte de Orphe, enseñando que el Shintracht no solamente es para funcionar y tirar bombas desde lugares lejanos El pelo vuelve a llegar a su punto, a lo cual le da 2 minutos más y 30 segundos adicionales a Blitz Gaming Para poder, eso de parecer es lo que pide mucho, la parte de Moira es un poco reñida Aquí vemos como Chase está intentando asomar a ese Rope Hop, se le acerca Uy, le salta, le baila Y vemos como aquí en la parte de la Merce, la Merce le está curando Vemos como la Merce le está curando, aquí vemos que vamos a darse un efecto de todo el daño posible con ese distrito de lobo, evitando todo el daño imposible Pero le sube, le suben, le sube el Reaper Logra evitar la muerte de parte del Reaper, pero no puede evitar la muerte del soldado 76 Ya vemos como se hace ahí todavía Está un poco alejada con las disparas Vemos que él logra empujar a Reaper hacia abajo Vemos que se coloca para utilizar ulti, ve que gasta el gancho del rojo Tiene oportunidad, tiene oportunidad No veo el ulti de muerte del KVC Game Vemos que se encuentra otra vez con una orica, esa sinergia no copia para poder aguantar, pero no puede aguantar los escopetazos que le está dando el Reaper Aquí vemos que Jimmy está viendo, esperando para ver si entra o no Logra encontrar Y que está armado, orfe, por el actual El solo Reaper, intenta aguantar, se reduce el equipo de la cinta, se puede atraer toda la cinta para hacer el ulti de muerte y llevárselo abajo Y para el ulti del KVC Game O sea, no importa, no importa, sí Tira ulti, ribe en el tiempo para evitar que todo se estención Vuelve, llega Aquí vemos como llega Yundra a hacer un poquito más de tiempo Y no, no, llega a morir Y no puede hacer nada de nuevo